Hola a todos, aquí estamos con el M3 E36 Kellenders Este vídeo ya lo publicó Miquel, bueno este vídeo no, otro que hizo él grabándolo en el Polígono 27 Así que bueno, lo acabamos de lavar, gasolina, inflado de neumáticos, presión de ruedas quiero decir Y lo vamos a ver en detalle, segundo vídeo que va a haber publicado de esta unidad en Youtube Entonces bueno, ahora llega Hugo y explicamos el coche en detalle Un momento, si yo soy Hugo, ¿quién conduce? ¿Quién tenemos por aquí? ¿Sí? ¿Qué tal María? ¿Que me ha robado el coche? A ver qué nos cuenta Le voy a decir que presente ella, que además le hicimos una encuesta ¿Qué tal María? ¿Qué tal el coche? ¿Te lo has comprado? Muy bien, nada, lo he robado para un ratito Ah bueno, bueno, luego me lo devuelves entonces ¿Qué? ¿Nos presentas el coche? ¿Haces los honores? Ah, me quedo popular, está estudiando Sí Y aquí tenemos la última posición de Speed Cars Perfecto Es un BMW M3 S36 Ajá Del año 94 Muy bien, primera serie Importado en el 98 desde Alemania Perfecto Y nada, como veis es un color lino De preparación individual Ajá, me enfoco un segundo en los interiores Color Lila y beige Con la franja BMW Motor Sport Perfecto Y lo especial, ¿no? Lo más importante del coche es la preparación que es el hielo Sí, la verdad que es una preparación bastante curiosa ¿Qué nos puedes contar acerca de ella? Pues, bueno, era un preparador alemán Ajá Tipo Alpina Tipo Haman Sí, tipo Haman Tipo Snitcher Joder, madre mía Qué nivel Y qué Qué hacía para potenciar el coche Este preparador Pues, ni idea Pero se sigue por el velocímetro Sí, ahí ya se ve Que se vaya de la mejor Este Y seguimos grabando Yo, por cierto, tenía una de estas Cuando era más joven Con 16 años y tal Aquí tenemos Kelleners Sport Y bueno Te digo yo rápidamente, María Árbol de levas Centralita y escape Destacaba Y está por ver Si subían el cilindrado El cubicaje del modelo Entonces, bueno Como observación Llega a 300 el marcador Además de la propia firma Kelleners en el cuentavueltas Y en el velocímetro Y frente a los otros Frente a las otras unidades Originales M3 E36 Que quedan en 280 Entonces este tiene especial Que llega a los 300 De marcador No digo de velocidad final Punta ni mucho menos Eso está por ver Por comprobar Pero bueno Lo he dicho Si alguien averigua Esta información Que nos lo hagas saber En Facebook Vi una página Kelleners Sport Que anunciaban O mostraban Un M3 E36 Con preparación Pero llegaba a 280 Así que este es el único Que pone los 300 Y estamos por este motivo Algo desconcertados Bueno, seguimos ¿Cuántos propietarios? Un propietario ¿Desde que llega a España? Desde Córdoba Y lo enfoco rápidamente En la matrícula Córdoba AT Pintura lila Original Y a nivel extras ¿Qué tal va el coche? Pues full equip Full equip Perfecto La verdad que sí Tiene de todo Está Es un 3.0 Supuestamente De cilindrada Las velocidades 5 velocidades Y el modelo Originalmente Tenía ¿Cuánta potencia? 2.86 2.86 Entonces bueno Con esta preparación Kelleners Sport Sospechamos Lo más probable Es que haya pasado De los 300 En algunos lados Se lee 330 Pero sí que es Bastante ganancia Para ser un coche Atmosférico Si fuera un modelo Con turbo Ya sabéis que se sacan Mucho más fácil Los caballos Aquí ya se ve M3 Y bueno ¿Qué tal las sensaciones De conducción? Se ve potente Suena bonito Pues nada Fiable Solo que las Las señoras mayores Le odian a Hugo Sí, eso es verdad Le sé que ha traído Este coche Y la vecindad También Muy buena sensación La verdad que es un coche Fiable Hay mucha diferencia Entre E1 E36 Y los E30 Por ejemplo Los que teníamos Aquel cabrio azul Matrícula L De Lérida Con el que subimos Aigueldo Me refiero Una vez que Condujimos Notas más Estabilidad O notas que Mejora Los modelos O lo sientes similar Pues no sé Alguna pregunta De sensaciones La verdad que Por mi parte Esto es un coche Mucho más Potente Y no sé Tiene mucha mayor Estabilidad La verdad que De E30 A E36 Hay un gran salto Y una cosa Que quería hacer Una observación Que lo dejé caer Así en el comentario De Miquel O en el comentario En el vídeo de Miquel Acerca de las llantas Son originales de M3 Llanta 17 335 Uy 235 De neumático delanteros Y traseros Es decir Son los 4 neumáticos Intercambiables Compatibles Algunos dicen Que es mejor montar Pues un 2,45 atrás 2,25 adelante 2,15 Pero bueno Cierto es que En ficha técnica Aparece como tal Y está contrastada Esta información Y que más hacemos María Haces otro arranque Y una vuelta Para que se escuche mejor Y si puedes Un pequeño acelerón Que María conduce Muy bien No os creáis Tienes que darle Al contacto Y cuando se iluminen Todos estos testigos Pero se apaguen De vuelta Es cuando giras A la llave Vale María tiene otro BMW Trasera Es un 120 Más moderno 120 diésel Pero bueno Que le tengo total confianza Y le dejo los coches Y bueno Comentaba antes De los extras Pues tiene techo Altavoces Cortinilla La verdad que está Full, full, full A ver si sale ahora en marcha Una vuelta Tiene unos amortiguadores Winkstein Que no hemos comentado El escape es un dura más Pisozón También hizo la prueba María del BMW Z3M Si queréis verlo Alguna pedrilla por ahí Pero nada Ya veis que el coche Suena estupendo Se ve genial Sin duda Es un color muy especial Que puede a la gente Perfectamente no gustarle Seguramente alguno diga Ah pues prefiero un M3 azul O prefiero un M3 rojo O negro Pues vale A mi por ejemplo Me gustan los colores estos Especiales El BMW ¿Cómo se llama? El amarillo Tiene una denominación Dakar Hielo Puede ser A ver si alguien Me lo corrige O me lo confirma En cuanto al volante Pues al ser modelo Primera serie Pues era así más sobrio Totalmente negro Original Y acerca del coche Bueno ya veis que tiene Hasta las pegatinas Ha tenido siniestros Bien cuidado Pintura original Las llantas Sí que debería darles Un cierto repaso Pero como os decía Tengo algo en camino Que os va a gustar Bueno por lo menos a mi Me va a encantar Y lo de la cortinilla Que explicaba Aquí la tenemos Hace recorrido completo A veces se quedan un poco atascadas Abrimos esto Nour 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 Superplus Provisores Con esta cavidad Aerodinámicos Y TV Del 21 Abrimos esta puerta Y bueno Por confirmar La verdad que es un gusto A ver si lo he podido comprar Al primer propietario Porque es que te puede contar Todo acerca del coche Entonces le pregunté Por la originalidad Etcétera El tipo era entendido De hecho hasta nos seguía En Youtube Fijaos Que lo mismo también Estaba viendo este vídeo Que comente si Si lo hace Que nos salude No voy a decir nombres Por descripción Pero si se quiere presentar Pues genial Y yo pregunté Por ejemplo Por estas partes De carbono Que tenemos aquí En el salpicadero Y en esta otra parte Donde el cambio Y efectivamente Debían ser Originales Por la instalación Kelleners El llavero BMW Me lo dio mi padre Que por cierto Tuvo en su día Cuando salió original Este mismo modelo Encima 2.86 caballos Matrícula Navarra Color rojo De hecho lo habíamos anunciado Hace como dos años Pero pedían Mucho dinero Así que No Pese a hacernos ilusión Haberlo visto de nuevo Anunciado Era bastante lo que pedían Y lo descartamos Aquí solo compramos A precio No vale Como nos dedicamos A ello Bueno No somos coleccionistas Sino que Bueno Nos dedicamos a la compraventa Ya sabéis Café Racer Spirit Modificación de motos Compraventa Y también estamos metiendo Un pie en los coches Asientos traseros Bueno Este se ve Mucho mejor cuidado Que el asiento del conductor Porque el conductor Que sufre más Tiene aquí dos rajitas Que intentaremos Pues no reparar Pero si Mejorarlo en cierto modo Los asientos traseros Sí que están impecables Que suelen ser así Paneles laterales En color morado Lila Y María Lo que voy a hacer Si me permites Voy a abrir el capó ¿Sabes hacerlo tú? No Vale Pues voy a tu lado Aquí tenemos Fíjate Estos coches La verdad Que son Una pasada La de conducir Son todos sensaciones Ya que no hay ningún control En el E30 no la había En el E36 Que es este modelo Pues imaginaos 300 caballos Trasera manual Sin ningún tipo de asistencia Así que son coches Como en cierto modo Salvajes Hoy en día Pues son todo Ayudas Tracciones Y Pues digamos Que el margen de error Es menor Aquí Lo que le pises Responde Encima de manera inmediata Y Hay que tener Pues no sé Cierto Cierta cabeza Experiencia O Con medirse con el pie Que si le Que si le pisas a fondo Esto sale Escopeteado Le voy a pedir a María Que me agrave a mí Una vuelta Y ya veréis Como Como le acelero Un pequeño acelerón Para que se escuche Más que nada Por estética Hay varios 318 Que Salvo por la franja Central esta Si no me equivoco Y llantas por supuesto Serían prácticamente Lo mismo Es decir Hay muchos 318 Convertidos Con el kit M3 De hecho Tengo ya un par de amigos Uno de ellos Incluso Ha puesto un swap Es decir Ha puesto Sobre un 318 El kit estético Y todo el mecánico Ha puesto el motor De 321 caballos Etcétera Y le ha quedado Impresionante Lo tiene restauradísimo Y súper chulo A ver si un día coincidimos Y grabamos los dos juntos Voy a enseñar también Por supuesto La zona de maletero Para que veáis Que está todo Bien cuidado El botiquín Aquí voy a levantar Este un momento Para que veáis La llanta de repuesto Esta sí que está Al día Limpia Zona polvorienta Pero bueno A ver aquí Si esto lo puedo levantar Nada Esto se queda Pero bueno Da gusto Ver que el coche Va completo Con su gato Ya se ve Que no ha tenido golpes Que no haya sido repintado Tiene también cierto valor ¿Verdad? Para estos coches De colección Kilometraje Pues no sé Si os habéis visto Si lo habéis fijado Son 245.000 Que tampoco son poco Porque fijaos Para un propietario Es decir De hecho Me confirmaban Que el propietario Andaba este coche Pues de habitual Y también No es que sea Kilometraje excesivo Pero bueno Poco tampoco es Digamos que Que ha sido usado Periódicamente Por cierto Mantenido siempre En la casa BMW Y esto es lo más importante Por cierto Hay muchos M3 Supongo que ya imagináis Que se anuncian Como En buen estado Un único propietario Y nunca Circuito ni siniestro Pues bueno Esto Cae por su propio peso Que es falso total Pues la mayoría De estos han sido Maltratados De hecho Como anécdota Hay un coche ahora En Wallapop A día de hoy No voy a decir más Ni matrícula ni nada Piden poco dinero Menos de 200.000 kilómetros Y vamos Hace 10 o 15 años Tenía rozando Los 200.000 Así que bueno Bajada de kilometraje También tuvo siniestro Contra 5 farolas Y se anuncia Como bueno El coche Así que bueno Siempre atención Por eso que Es muy importante Comprar Los coches Bueno Revisarlos primero Probarlos Y cuantos menos propietarios Pues más cuidados Que habrá tenido Es de suponer Fijaos aquí Que está todo Impoluto No le ha hecho ningún tipo De limpieza Sino que todavía tiene Hasta el polvillo Cuando hacen Una entrega Por ejemplo Un particular Un profesional Que os vende un coche Y os lo entrega Recién lavadito Hombre Pues en cierto modo Se agradece Pero Tiene Hay cierto riesgo De que oculte Alguna fuga Y bueno Yo prefiero ver un coche Así Con su suciedad Su capita de polvo De días O semanas O meses Incluso Porque así también Se analiza muy bien Esta tapa Como comentó Miquel La típica Que los talleres Pues al revisar El radiador La dejan de lado Y luego Pues se olvida Y no se instala Y de hecho Quedan perdidas Otro punto Que me comentó Un amigo Estos tulipas Hay riesgo De que salgan Es decir El sistema de anclaje Es el suyo Original Y no es muy Apropiado Digamos Porque se salen Se sacan directamente Y si Y si andáis Pues haciendo un poco El bruto Con mucha vibración Pues terminarían Cayéndose Entonces de vez en cuando Empujarlas un poquito Y así terminarían Así se quedan En su sitio Quiero decir Seis cilindros En línea BMW M Power María ¿Me grabas porfa? Que ahora me apetece A mí darme una voltilla Ya me he quedado Sin coche Ahora ya Vuelve a su bello Voy bajando El capó Me corregiré El asiento Mucho para atrás Vamos allá La noche está caliente Así que permite Pisotón Si Lo también Siento Vuelve a su bello Tee 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 así que ya veis como ruge muy contentos con la compra pero bueno como todo pues somos compraventa y seguramente lo anunciamos por ahora es mejorarlo un poquito los vídeos ya están hechos haremos fotografías para compartirlas y como siempre comentarios bienvenidos toda aportación se agradece acerca de la unidad en dudas que tengáis si sabéis del preparador que el eners insisto nos viene súper bien saber y eso es todo por cierto creo que el cliente hace como tres o cuatro años ya cerró la empresa así que lo que es consultar directamente y en ese modo se nos complica pero bueno eso es todo y agradecer de nueva maría venga el saludo